El candidato Jorge Maínez, es momento de su mensaje final, tiene un minuto. En las universidades les he dicho a los jóvenes que deben de votar este 2 de junio para que nadie decida por ellos. Y aunque si yo tuviera que elegir entre el PRIAN y Morena, no sabría por quién hacerlo, les he dicho que incluso es preferible que voten por cualquiera de esas dos opciones a que no voten. Por eso te invito a confiar en ti, en lo que crees, a que votes por lo que te representa. Si en 20 años tuvieras que explicar tu elección, tu próxima elección, ¿de quién te sentirías orgulloso de haber votado? En 10 semanas hemos logrado algo que parecía imposible, darle la vuelta a la elección. Pero hoy tenemos un reto más importante que es cambiar el futuro del país. Pacificarlo con una nueva estrategia de seguridad y construir prosperidad con igualdad de oportunidades. Construir un México nuevo. Mi meta es mucho más grande que ser presidente. Mi meta es hacerte sentir más orgulloso que nunca de ser mexicano, de ser mexicana. Muchas gracias por todo.